Bienvenidos al Pozo de Mimir. Después de un largo tiempo y a pedido de varios suscriptores, les traigo la segunda parte del Javamal, este compendio de la sabiduría escandinava, el cual contiene varias enseñanzas y costumbres vikingas de pleno esplendor pagano. Si aún no has visto la primera parte, puedes verla antes o después de ver este video. Mientras tanto, continuamos con los poemas que restan por compartir del Javamal. Por sabio se tiene si echa a correr, Huesped que de otro se mofa, Juega quizás con mal enemigo, Quien hace en la fiesta burlas. Muchos hombres son amables entre sí, Que en pugna en la fiesta entran, Discordia entre hombres siempre existirá, Si huésped y huésped pelean. Comida temprana debe hacerse siempre, Pero no si a festín irá, Se sienta y está ocioso, Quien se encuentra hambriento, Conversación le sale poca. Por largo rodeo se va al enemigo, Aunque viva en el camino, Al amigo sincero atajos llevan, Por más que lejos se va. Se debe marchar, Nunca el huésped ha de estar, Siempre en el mismo lugar. Lo dulce se hace odioso, Si se sienta largo tiempo, En los escaños de otro. El hogar es mejor, Aunque sea pequeño, En casa se es el rey, Tener solo dos cabras, Y una mala cabaña, Es mejor que mendigar. El hogar es mejor, Aunque sea pequeño, En casa se es el rey, Angra el corazón de quien debe limosnear, A toda hora, La comida. De las armas no hay, En el campo, Que alejarse un paso, Nunca se sabe por esos caminos, Cuando hará falta la lanza. Generoso no vi, Ni tan buen anfitrión, Que rehusara aceptar un regalo, Ni tan dadivoso que hallara molesto, Tener que aceptar a cambio. El dinero que se ha recibido, Preciso es aceptarlo, Se le guarda al querido, Y lo hereda el odiado, Las cosas son peor que pensamos. Con armas y paños se obsequian amigos, Es siempre lo que más luce, Quien regala, Quien corresponde, Serán amigos más tiempo, Si es que el tiempo lo permite. Amigo el hombre será de su amigo, Con regalo al regalo responda, La risa con risa se debe acoger, Más falsedad por mentira. Amigo el hombre será de su amigo, De él y de amigo que él tenga, Más de enemigo nunca habrá de ser, Amigo del amigo. Si tienes amigo en el cual confías, Y sacarle provecho quieres, Ábrete a él, Cambiaros regalos, Ve con frecuencia a su búsqueda. Si tienes a otro en quien no confías, Más quieres que te haga bien, Dulcemente le hablará, Más tenlo por falso, Paga doblez con engaño. Lo mismo con ese en quien poco confías, Y que no le ves bien la intención, Ríe con él, Pero fingiendo, Tal dadiva por su don. Joven yo fui por tiempos, Solo viajaba, Perdido quedé en los caminos, Me sentí rico cuando encontré a otro, Es un hombre el gozo de otro. Los guerreros y los bravos, Son quienes mejor viven, Rara vez tienen angustias, Mas el hombre cobarde de todo se asusta, Recela engaño en todo don. Ropas mías les puse en el llano, A dos personajes de leña, Viriles se sintieron vistiendo así, Se avergüenza el desnudo. Se case el pino que está en un claro, Ni corteza ni agujas lo guardan, Igual con el hombre al que nadie ama, ¿Para qué sigue él viviendo? Más caliente que el fuego entre malos amigos, La paz cinco días arde, Apágase luego el sexto llegando, Y toda amistad se malogra. No grandes han de ser siempre los regalos, Puede el pequeño dar elogios, Con un medio pan y un algo en la copa, Me hice de un fiel camarada. A orilla pequeña, pequeño mar, Pequeño es juicio el del hombre, Porque no todos son de igual hechura, A medias está toda edad. De sabio el hombre lo justo tenga, Nunca sabio en exceso, Más bella es la vida de todos los hombres, Que saben mucho. De sabio el hombre lo justo tenga, Nunca sabio en exceso, Pues el alma del sabio, Rara vez está alegre, Si es sabio en demasía. Sabio a medias ha de ser cada uno, Nunca sabio en exceso, Su destino nadie lo prevea, Y su alma no tendrá penas. Fuego da el fuego hasta todo quemarlo, Llama de llama aprende, El hombre al hombre conoce por sus palabras, Por sus simplezas al simple. Levántese pronto quien piense tomar vida o fortuna ajenas, Ni lobo acostado consigue su tajada, Ni hombre que duerme victoria. Levántese pronto el escaso de gente, Y corra a atender sus faenas, Mucho retrasa quien duerme de más, Será rico el activo. Los secos troncos calcula el hombre, Y la piel de abedul para el techo, Y también la leña que gasta en tres meses, Y en un medio año. El jabamal es un complejo y largo poema, Que aún nos faltarán más partes para terminarlo por completo, Por eso, No olvides suscribirte al canal para no perdértelo. Si fue de tu agrado el video, Déjame un like, Ya que es de mucho apoyo. Antes de terminar, Te invito a ver los videos del canal, Aprenderás cosas interesantes solo aquí, En el Pozo de Mimi.